La verdad es que cuando recibí la invitación y vi el título que tenía la revolución tributaria, una primera idea que se me vino a la mente es la revolución de los contribuyentes para ya no querer pagar. Pero claramente el segundo pensamiento que se me vino fue estamos ante un grupo de gente que está citada acá, que ha venido y que quiere emprender y que quiere ser formal. Entonces, en ese contexto pensé, ¿qué puede ser la revolución tributaria? ¿De qué podemos hablar con este público? ¿De qué podemos hablar con este público que esté interesado en hacer las cosas bien? Y en mi experiencia dentro de la administración tributaria, me puse a pensar y a recordar que tenemos casos como, por ejemplo, un contribuyente que la semana pasada estuvo en nuestras oficinas y nos dice, yo exporto 3 millones de soles y en ese momento la SUNAT me tiene retenido un millón porque no me devuelve la plata. Y ese millón para mí es capital. Si yo no compro, no vendo y la verdad es que el negocio se me puede ir a la ruina muy fácilmente. Vimos su caso y efectivamente era un tema formal y podíamos devolverle rápidamente, pero habían temas de parte del contribuyente de desconocimiento y de desconocimiento que puede obedecer a que probablemente nuestras campañas no estén llegando como deban llegar, quizás no estemos comunicando como debamos comunicar o quizás el contribuyente no se esté enterando dónde están las cosas que nosotros estamos ofreciendo. Y un ejemplo puntual era, por ejemplo, que quien solicita la devolución puede pedir, un pequeño exportador puede pedir que le transfieran directamente a su cuenta bancaria y eso evitaría, por ejemplo, sólo el proceso de notificación de la resolución que le aprueba la devolución demora ocho días y si pide que se le transfiera su cuenta bancaria, evitaríamos esos ocho días y si en cualquier caso, no habiendo pedido eso, sabe que se puede acercar a las oficinas y se le puede entregar ahí la resolución y el dinero, en realidad también evitaríamos esos ocho días adicionales. Entonces, cosas como esas me hicieron pensar que en realidad hay cosas efectivamente que nosotros tenemos que mejorar y venimos trabajando fuertemente para eso, pero me hizo pensar en lo que quería conversar con ustedes el día de hoy. Para nosotros como administración tributaria, nuestro enfoque claro es que queremos que los negocios progresen. No es negocio para la administración cerrar bodegas, no es negocio para la administración ponerles barreras a los contribuyentes y no es negocio poner demasiadas restricciones o muchas restricciones a los contribuyentes que están empezando, porque en realidad no van a poder seguir progresando. Conversaba hace un momento con una expositora que viene más tarde y me decía, cuando yo empecé con mi negocio efectivamente tuve muchos temas de multas y cosas que no pude cumplir. Entonces, lo que nosotros queremos hacer como administración es ayudarlos a eso, ayudar a que puedan ser formales, ayudarlos en los procesos, poner, tienen que haber ciertas reglas, pero tratar de que estas reglas no sean pues enormes y que no tengan trabas para poder cumplir con sus obligaciones tributarias y estamos enfocados en facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y en reducir los costos de cumplimiento. Y en ese sentido, el día de hoy lo que hemos hecho es dividir la exposición básicamente en tres tipos de medida. Primero, son las medidas que tenemos, medidas especiales para las micro y pequeñas empresas, es lo que nosotros llamamos el paquete MIPE, luego medidas de facilitación, simplificación y acercamiento tributario que existen de manera general para todo tipo de contribuyentes no interesando el tamaño del contribuyente, y luego la transformación digital en la que viene trabajando la administración tributaria. Pasamos a ver el primer punto. Como paquete MIPE, lo que nosotros estamos ofreciendo en la fecha son estos cuatro beneficios. Primero es el régimen MIPE tributario, que es un régimen especial del impuesto a la renta con muchos menos obligaciones, si comparamos esas obligaciones con las del régimen general y de las cuales vamos a comentar en unos minutos. Luego el denominado IGB justo, tenemos también un régimen que permite fraccionar y aplazar el pago del IGB, y también otro régimen que permite recuperar el IGB. En cuanto al primero, cuando hablamos del régimen MIPE tributario, ¿este en qué consiste? Antes de empezar a hablar de este régimen, queremos compararlo con otros regímenes especiales que también existen. Tenemos el nuevo RUS, al que se pueden acoger, estas son microempresas, en realidad muy pequeñitas, que no generan ingresos superiores a 96 mil soles al año. Un segundo, que es el régimen especial del impuesto a la renta, que está habilitado para contribuyentes que no venden más de 525 mil soles al año, y en realidad hay varias actividades que están limitadas, como por ejemplo servicios médicos, servicios de veterinarios, asesoría empresarial, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el régimen MIPE, que es el que nos importa el día de hoy promocionar mucho más, porque creemos que en el largo plazo es el que más ventajas va a ofrecer y ofrece a un contribuyente. Y en este caso se pueden acoger empresas que tengan ingresos hasta 1.700 unidades impositivas tributarias, lo que en este año significa un poco menos de 7 millones de soles en ventas al año. Y por último tenemos el régimen general del impuesto a la renta. ¿Qué nos trae este régimen MIPE tributario? Lo primero que nos trae en realidad es que no hay ninguna restricción para actividades. Se pueden acoger todo tipo de actividades y no hay exclusiones como las pueden haber en el caso del régimen especial del impuesto a la renta o en el caso del RUS. El único condicionamiento es que las ventas no superen las 1.700 UITs al año. Además, estas empresas pueden emitir todo tipo de comprobantes de pago. De modo tal, pueden emitir facturas. De modo tal que el adquirente o usuario de sus servicios puede sustentar gasto o costo o crédito fiscal para fines tributarios. Y esto es muy importante para ellos y supone una ventaja respecto de los que están en el RUS porque los del RUS no pueden emitir comprobantes de pago que den derecho a costo o gasto. Entonces, las empresas cuando contratan prefieren contratar con una empresa que está en el régimen MIPE tributario versus una empresa que está en el RUS. Por otro lado, tenemos respecto del régimen general una simplificación en las obligaciones formales que tienen que cumplir y en cuanto al llevado de libros. Están obligados a llevar dependiendo de los ingresos, registros de compras, registros de ventas y puede haber hasta libros de inventarios y balances dependiendo del volumen de ventas. Pero la buena noticia es que, y de eso vamos a hablar más detalle más adelante, es que en realidad, si la empresa que está en el régimen MIPE decide otorgar comprobantes de pago de manera electrónica, los registros en realidad se generan de manera automática a través de un aplicativo que ha creado la propia administración tributaria. Para de esa manera cumplir con sus obligaciones de manera más fácil. Y digamos, lo más importante de este régimen es que por las primeras 10 UITs, la tasa del impuesto a la renta, por las primeras, perdón, 15 UITs, la tasa del impuesto a la renta aplicable es de 10% y solo por exceso aplica la tasa del régimen general. Yo estuve haciendo un poco de números y para una empresa que es muy pequeñita, por ejemplo, si comparamos un RUS, un RER o un régimen MIPE tributario, de acuerdo a la rentabilidad de la compañía, en realidad, le va a convenir estar en un régimen o en otro en cuanto al pago del impuesto se refiere. Si su rentabilidad es hasta el 15%, esto quiere decir utilidad sobre ventas, hasta el 15%, en realidad le conviene estar en el régimen MIPE tributario. Si en realidad tiene rentabilidad, es mucho mayor utilidad sobre ventas, ya podría convenirle, solo en términos de pago, si hablamos solamente en términos de lo que va a desembolsar, irse al RUS o al RER. La buena noticia es que por este primer año que estamos aplicando el régimen MIPE tributario, no estamos aplicando sanciones, tanto para los contribuyentes nuevos como para aquellos contribuyentes que vienen del RUS. ¿Y qué sanciones no se aplican? Aquellas que están vinculadas con el llevado de los libros y aquellas que están vinculadas con la presentación de declaraciones juradas. Para no recibir la sanción, lo que hay que hacer es subsanar. Si SUNAS detecta, lo que hay que hacer es subsanar y en realidad no se aplica ningún tipo de sanción. Estas son las cifras en lo que va del año. El régimen MIPE tributario, como saben, recién está vigente desde este año. Los pagos se han realizado a partir del mes de febrero y lo que tenemos a la fecha son 416 mil contribuyentes acogidos al régimen con un promedio mensual de pagos de 70 millones de soles. El segundo régimen que tenemos es el denominado IGB justo. ¿Qué tiene como objetivo este régimen? Este régimen tiene como objetivo que el sujeto pueda diferir el pago de su IGB hasta, hasta no, que lo pueda diferir por tres meses. Sin intereses, sin recargos, sin sanciones, sin ningún tipo de ajuste por corrección monetaria. ¿Qué es lo que tiene que hacer el contribuyente para poder aplicar este régimen? Simplemente tener, estar en este tope de ventas de 1.700 UITs al año, que son poco menos de 7 millones de ventas para el 2017, no tener ninguna deuda exigible coactivamente con la administración tributaria, no encontrarse en proceso concursal, no haber incurrido en delito tributario. Y, en realidad, el requisito más importante es que esté, digamos, al día en sus obligaciones tributarias de los últimos 12 meses. Si no lo estuviera, en realidad puede regularizar esas obligaciones hasta dentro del plazo de tres meses antes de presentar la solicitud. Entonces, se le pide que sea un contribuyente que esté al día y que por lo menos se ponga al día tres meses antes de pedir esta prórroga. Y acá vemos un ejemplo práctico cómo funciona el diferimiento. Si estamos ante el IGB, por ejemplo, de julio, que debía ser pagado en agosto, en automático, cumpliendo los requisitos y aplicando el contribuyente al beneficio, el pago se difiere al mes de noviembre del 2017. Como sabemos, la caja en una compañía es muy importante y el dinero tiene valor en el tiempo, por lo cual este beneficio en realidad es muy importante. ¿Qué cifras tenemos? A la fecha se han acogido 283 mil contribuyentes por un total de 765 millones de deuda, que se encuentra diferida. Como tercer beneficio, tenemos el fraccionamiento del IGB. ¿Quiénes se pueden acoger en este caso? Se pueden acoger los contribuyentes, acá sí estamos hablando solo de microempresas, contribuyentes que tengan ventas no mayores a 150 UITs al año, son 607 mil soles al año. ¿Qué deudas puede acoger? Puede acoger la deuda que está, el IGB que esté por vencer, ese mes que se está acogiendo, y el IGB justo el que acaba de vencer, digamos el del mes anterior. ¿Qué condiciones se da? La deuda tributaria se puede aplazar hasta seis meses y también se puede fraccionar, dependiendo del importe, si es hasta por el equivalente a tres unidades impositivas tributarias, esto es poquito más de 12 mil soles, se puede dar un plazo de hasta un año, pero si es superior a ese importe, se puede dar un fraccionamiento hasta por 72 meses. En este caso, tenemos 2 mil solicitudes presentadas, con un total de 7 millones. Este beneficio en realidad no ha sido tan utilizado, ahí estamos pensando en darle un poco más de difusión, porque es algo que definitivamente puede beneficiar a las microempresas. Y como cuarto beneficio, tenemos el régimen de recuperación del IGB. ¿Qué permite este régimen? Permite que el IGB que han pagado los sujetos por la adquisición de bienes de capital, tanto si estos bienes han sido importados, como si han sido adquiridos directamente, los puedan obtener directamente de la SUNAT, si es que no los han podido recuperar de manera natural, a través de las ventas, durante el plazo de 3 meses. Para eso, los contribuyentes tienen que estar inscritos en el registro de REMIPE, y sus ventas anuales no deben ser superiores a 300 UITs. Los requisitos que tienen que cumplir son similares a los requisitos que hemos visto para el tema del IGB justo, con la anotación especial de que el comprobante de pago por el cual solicitan la devolución directamente de la SUNAT, tiene que estar inscrito en el registro, tiene que estar registrado en el registro de compras del contribuyente. Como administración, este año hemos trabajado en los últimos meses una campaña bastante fuerte que tiene que ver con la formalización. Lo que estamos buscando incentivar es que los contribuyentes se formalicen y que vean la formalización como una herramienta de crecimiento. Hemos creado un micrositio, que la dirección electrónica la tienen ahí en la pantalla, que se llama emprender.sunat.gov.pe, donde tienen toda la información en realidad que necesitan para empezar a emprender con relación a todas las obligaciones formales y específicamente las tributarias que deben cumplir y los sitios en los cuales pueden recibir asesoría. Pasamos al segundo grupo de medidas que queríamos comentar el día de hoy y estas son las medidas de facilitación. Desde el último trimestre del año pasado, en la gestión hemos venido trabajando en medidas que están destinadas. Tienen básicamente tres propósitos. Uno, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Segundo, reducir el costo de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y tercero, acercarnos más al contribuyente. Dentro de esas medidas, las que hemos emitido, son muchas medidas y las que queremos comentar el día de hoy, porque son las que creo pueden tener más relevancia para ustedes, son las siguientes. Primero, que la modificación de datos del RUC ahora se puede realizar por teléfono cuando se trata de personas naturales o personas naturales con negocio. Antes era necesario ir a los centros de servicios de la propia administración tributaria y llevar una serie de documentos. El día de hoy eso no es necesario. Se pueden hacer las modificaciones por teléfono. La segunda es la declaración cero. Hasta el año pasado existía la obligación de presentar declaraciones incluso el contribuyente no tuviese actividad. Si el contribuyente no había suspendido su actividad de manera expresa, igual tenía que seguir presentando declaraciones. Y si no lo hacía, nosotros como administración poníamos una multa. Lo que en realidad generaba un sobrecosto para el contribuyente que además muchas veces si no tenía actividad no podía pagar la multa. Entonces lo que se ha dispuesto es que los contribuyentes que no tienen, que no realizan ventas o que no tienen créditos que mostrar no presenten la declaración de impuestos y eso en realidad ya evita la comisión de alguna infracción y la imposición de sanciones. Por otro lado, tenemos también un app que existe para poder efectuar pagos que en el futuro pensamos masificar pero que actualmente está prevista solo para determinados documentos que emite la administración tributaria. Cuando la administración tributaria emite órdenes de pagos es posible pagar estas órdenes a través del app haciendo el cargo en alguna cuenta bancaria que tenga el contribuyente o con cargo a la cuenta de detracciones que puede tener en el Banco de la Nación. También se han eliminado requisitos para realizar trámites en el RUC. El día de hoy, por ejemplo, si queremos obtener nuestro RUC basta con que nos acerquemos a la administración tributaria. Con el DNI no necesitamos llevar ni una sola fotocopia y ahí podemos obtener la inscripción de manera inmediata. Y por último, en cuanto a esta serie de medidas tenemos lo que nosotros hemos denominado SUNAT única. ¿Qué es la SUNAT única? Antes, el contribuyente lo que tenía que hacer para realizar cualquier tipo de trámite incluso para presentar inscritos tenía que ir a la SUNAT que correspondía a su domicilio fiscal. El día de hoy, eso no es necesario. Un contribuyente que está en Piura o un contribuyente que tiene domicilio fiscal en Lima y que ha viajado a Piura puede presentar los inscritos que quiere en Piura y desde Piura serán enviados a Lima. Eso es algo ya que internamente nosotros manejamos. Otro grupo de medidas que tienen que ver más con acercamiento son nuestros canales de atención. El primero es el canal presencial. Hablábamos al inicio de la exposición que en realidad habíamos detectado que muchos de los problemas que se presentaban con los pequeños empresarios o los empresarios medianos es el acceso a falta de información. Nosotros en los centros de servicios tenemos 102 centros de servicios a nivel nacional. Realizamos más de 10 millones de atenciones por año y recibimos a los contribuyentes de manera individualizada. Pero otra cosa que estamos haciendo en los centros de servicios hoy y es como están siendo diseñados y construidos el día de hoy es con auditorios porque lo que hacemos son charlas en los propios centros de servicios de temas que son de interés de la zona a difundir o de temas que son propuestos por los propios contribuyentes. Y estas charlas muchas veces se hacen en coordinación con los propios gobiernos locales, con los gobiernos regionales o con los gremios que representan a los comerciantes. Luego tenemos el canal de atención telefónico la central de consultas que recibe absuelo de consultas más o menos son 5 millones de consultas que se absuelven por año. Hemos implementado también y ese tema es un tema que viene desde fines del año pasado el chat presencial empezamos con dos personas pero el día de hoy ya las hemos tenido que incrementar sustancialmente. Al chat virtual se accede a través del portal web de la zona donde se hacen consultas en línea y se responde también de manera inmediata en línea. Para mejorar el servicio de atención que estamos brindando a los contribuyentes nosotros estamos comprando un equipo de inteligencia artificial como SUNAT. Va a ser un robot no sé si muchos de ustedes deben estar y deben conocer el Siri que tenemos en el teléfono vamos a tener un robot pero que no va a interactuar en una primera fase directamente con el contribuyente sino con el asesor que los va a atender por teléfono. Y entonces la idea en ese caso es poder estandarizar el nivel de consultas porque una queja que tenemos permanente y de las que somos conscientes es que a veces dos personas responden ante la misma pregunta responden dos cosas distintas. Entonces lo que queremos es estandarizar ese nivel de respuestas para generar mayor certeza en el contribuyente. Y ese es un programa que esperemos esté funcionando a partir del próximo año. Es un programa que tenemos que entrenar porque no es un programa que funcione solo tenemos que entrenarlo haciéndole las preguntas y dándole las respuestas a nosotros mismos como administración. Por otro lado también tenemos nuestras redes sociales tenemos presencia en Facebook tenemos presencia en Twitter y también tenemos presencia en YouTube. Donde se comunican pues las principales novedades de la institución se difunde también mucha información sobre todas las cosas que nosotros hacemos y en el Facebook tenemos dos tipos de actividades que son instructivas. La primera de ellas son las charlas que ofrecemos en streaming. Lo que se hace ahí es se fija un día se hace dos veces al mes con un tópico especial que ya está anunciado previamente y los usuarios atienden esas charlas en streaming. Primero hay una breve exposición del presentador y luego los usuarios hacen preguntas posteándolas y el expósito responde en vivo a través del streaming. El streaming puede llegar en el día a 8 mil, 9 mil durante, perdón durante la emisión puede llegar a 8 mil reproducciones y durante el día puede llegar hasta 20 mil. Entonces la potencia que tenemos con esa herramienta para poder comunicar digamos temas de interés que sean de los contribuyentes es bastante importante e interesante. Eso lo hacemos como les digo un par de veces al mes. Y lo otro es tenemos unas charlas también de SUNAT se fija esto se hace una vez a la semana se señala un tópico específico ahí no se trata de una charla en vivo sino de una serie de preguntas y respuestas que van a ser respondidas respecto de un tema en una hora en concreto. Entonces el contribuyente postea la pregunta y de inmediato quien responde postea la respuesta y que queda registrada en la página web en la página del Facebook. Y por último tenemos el canal de sectoristas que es un canal que está destinado para ciertos contribuyentes que por el tamaño que tienen para su gestión necesitan de una atención personalizada. Para terminar con las medidas de facilitación tenemos dos cosas que queremos comentar y que tienen que ver con el comercio exterior. El importafácil y el exportafácil. Estos mecanismos la verdad es que no son conocidos por muchas personas estamos haciendo difusión porque creo que pueden brindar ventajas para empresas o negocios que recién están empezando. ¿Cómo funciona? También aplica en realidad para personas naturales. ¿Cómo funciona el importafácil? En estos casos en ninguno de los dos en realidad se necesita de un agente de aduana. Todo lo podemos hacer nosotros directamente. En el caso del importafácil estamos hablando de importaciones por importación pueden importar todas las veces que quieran al año pero por importación que no supere la cifra de dos mil dólares valor FOB esto quiere decir el costo mismo sin incluir el transporte ni incluir el seguro en caso alguien haya preferido tener un seguro. Acá hay un control ágil que hace la aduana aérea y postal que es una una intendencia que pertenece a la SUNAT y si es que la importación es hasta por doscientos dólares no hay derechos arancelarios y lo que hace la aduana es directamente enviar el paquete a ser post para que se comuniquen con el contribuyente y el contribuyente va directamente a ser post y retira su mercancía. ¿Qué es lo que tiene que pagar ahí el contribuyente? Lo que le cueste ser post que es un costo que conoce de manera anticipada. Si la cifra supera los doscientos dólares y llega hasta los dos mil dólares lo que hay que hacer en ese caso es verificar si corresponde y eso se lo van a decir si corresponde o no el pago de un derecho arancelario. Las tasas van de cero puede ser cero también hasta 4%. Si ese es el caso se le avisa el contribuyente el contribuyente va y pan en el banco y con esa constancia del banco se dirige a ser post y recoge también su mercadería. En el segundo caso en el caso del exporta fácil el contribuyente puede importar por puede exportar perdón por envío hasta cinco mil dólares y también utiliza ser post y que es lo que hace en la página web de la SUNAT en la página se busca facilito exporta fácil SUNAT está la declaración que tiene que utilizar tiene que llenar unos formatos y que es lo que tiene que tener número de RUC tiene que tener una clave sol y tiene que conocer el código arancelario de su producto hay una guía ahí para conocer el código arancelario de su producto llena los formatos con los datos que le están pidiendo evidentemente le piden el dato del exportador el dato de quién va a recibir la mercadería a qué país se está enviando a qué dirección se está enviando y con el paquete y esa guía impresa se dirige a ser post y hace su envío a través de ser post ahí no hay derechos arancelarios y lo mismo el costo que tiene que incurrir es lo que cobre ser post por el envío ¿ok? y por último pasamos a los programas de transformación digital en los que venimos trabajando todos estos programas en realidad que están destinados a todo tipo de contribuyentes pero vienen siendo aprovechados en su mayoría por las MIPES están destinados a ahorrar costos en el contribuyente ahorrar tiempo y ahorrar tiempos y costos también a la administración tributaria facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y hacer las transacciones administración administrado mucho más transparentes el programa es más ambicioso de lo que tenemos acá hemos decidido mostrar cinco cosas las cuatro primeras ya están operativas ¿no? al 100% pero ya hay varios productos que están en marcha y la última sí está prevista para el año 2018-2019 vamos a comentar cada uno de estos temas comprobantes de pago electrónico comentábamos con algunos expositores que en realidad las ventajas de emitir comprobantes de pago electrónico son enormes la primera que tenemos es el costo de emisión de un comprobante electrónico es mucho más barato que el costo de emisión de un comprobante físico el día de hoy al pequeño empresario no le cuesta porque lo puede hacer a través del propio portal de la SUNAT o a través de la se baja la aplicación que tiene SUNAT y lo puede hacer de esa manera dos no hay costos de almacenamiento no hay riesgos de pérdida de la información y luego tenemos las ventajas que significa para un empresario tener toda la información de los comprobantes de pago que ha emitido y que ha recibido si yo imagino por ejemplo un restaurante y pienso en un comprobante de pago electrónico que identifique a la persona identifique el tipo de servicio la hora en que se consumió el servicio varias cosas que se digitan de manera que están de manera electrónica y algunas otras que se tienen que digitar de manera estandarizada para un empresario puede significar mucho en tiempos de analizar las características y de conocer bastante bien a su cliente conoce bastante bien a su cliente y de esa manera puede definitivamente mejorar los servicios que ofrece a su contribuyente perfeccionarlos dirigir mucho mejor su mercado el día de hoy hay cuatro formas de emitir comprobantes de pago las grandes empresas tienen sus sistemas propios ese es el sistema digamos más complejo es un sistema masivo y luego para pequeñas empresas medianas en realidad también existe la emisión a través del portal web y a través de una aplicación a través de la aplicación lo que se puede emitir el día de hoy son boletas y facturas pero a través del portal web de la SUNAT se pueden emitir todos los comprobantes de pago que desee el contribuyente esto además permite una ventaja que de hacerlo de esa manera luego los registros de compra y de ventas de los cuales vamos a hablar seguidamente se generan electrónicamente y el contribuyente ya no tiene que hacerlos manualmente también venimos trabajando en la administración tributaria en un nuevo modelo que va a requerir la intervención de unos operadores que van a ser unos intermediarios entre la administración y el administrado no está determinado que sea aplicado para medianas o pequeñas empresas y en una primera fase es obligatorio para las grandes empresas la idea de los comprobantes de pago electrónicos es que sean masivos para el Perú en general en el año 2018 hay un programa digamos de incorporación y se pretende que hacia fines del 2018 todas las emisiones de comprobantes sean de manera electrónica estas son las cifras que tenemos a la fecha la cantidad de comprobantes de pago electrónicos que se han emitido la pueden ver ahí son 198 millones de facturas y 1400 millones de boletas de venta si ustedes ven del total de emisores electrónicos que figura ahí tenemos 62 mil emisores electrónicos en total de los cuales 49 mil son MIPES representan el 80% de los emisores electrónicos y eso es precisamente por las ventajas que trae ser emisor electrónico luego tenemos los libros electrónicos acá tenemos básicamente dos programas el primero de ellos es un programa que es más complejo es un aplicativo que se puede bajar el contribuyente y que puede instalar en sus redes emite registro de compras emite registro de ventas y todos los libros que necesite el contribuyente y luego hay otro sistema de libros que se lleven el propio portal de la SUNAT en este caso si estamos hablando para contribuyentes más pequeños y lo que se emite ahí de manera electrónica es el registro de compras y de ventas del que hablábamos al inicio cuando decíamos que los emisores de factura y boletas electrónicas podían generar sus libros de manera automática este es el caso usuarios tenemos 126 mil de los cuales las MIPES representan 109 mil el 87% de usuarios de estos libros de estos sistemas son las MIPES luego tenemos el programa el proyecto de notificación electrónica en el futuro nos vemos como una administración tributaria que se comunica con el contribuyente de manera electrónica tenemos claramente en Lima ese es un proceso que va mucho más avanzado respecto del resto del país porque tenemos problemas de conectividad en algunas ciudades del país y por lo tanto no podemos avanzar a los mismos ritmos la notificación electrónica lo que ha hecho es reducir los tiempos de notificación de 8 días a 2 horas y ha generado definitivamente costos tanto a la administración tributaria como al propio administrado en tiempos de desplazamiento tiempos de ahorro tiempo de almacenaje etcétera etcétera esto digamos como se ha visto reflejado para nosotros en una reducción casi del 60% de las quejas que recibimos el año pasado respecto de las que hemos recibido este año en los temas que tienen que ver con notificación por otro lado tenemos el expediente electrónico que está muy amarrado con la notificación electrónica pretendemos como decíamos que en el futuro toda nuestra comunicación de papel se borre y sea de manera digital de modo tal que el contribuyente pueda presentar también sus cosas de manera electrónica sus reclamos sus recursos en esta primera fase estamos solamente digamos funcionando como piloto con un piloto que tiene que ver con el expediente de cobranza coactiva que ha generado también ahorros en el contribuyente y en la administración además al tener el expediente a disposición en línea en realidad el contribuyente puede acceder y ver el estado de su situación actual e imprimir y sacar toda la información que necesite los 365 días al año en cualquier momento en este caso las quejas también han disminuido casi en un 35% respecto de las del año pasado y por último para cerrar la exposición tenemos 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 el proyecto de cuenta única que este es el que nos va a tomar un poquito más de tiempo y que va a ser muy ventajoso en realidad para el contribuyente ¿qué es lo que queremos con este proyecto? que el contribuyente pueda acceder a una página personalizada y que tenga toda su información tributaria pero toditita completa es como un registro de cuánto pagó cuántos saldos tiene cuánto crédito tiene a su favor y esto nos va a permitir hacer básicamente dos cosas primero que el contribuyente pueda hacer muchas transacciones de manera rápida por ejemplo solicitar compensaciones solicitar devoluciones y un segundo elemento es que nos va a permitir prellenar las declaraciones juradas con la información que tenemos para que el contribuyente solamente pueda validarla si no está de acuerdo puede cambiar algún dato pero eso definitivamente va a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias bueno esto es lo que queríamos compartir con ustedes yo lo que quiero hacer antes de despedirme es manifestar nuestro compromiso como institución en seguir trabajando de manera dura para poder y fuerte para poder lograr en realidad mejores medidas para los emprendedores y que los negocios puedan progresar sin que la administración sea un estorbo en su camino muchísimas gracias gracias aplausos gracias 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 gracias